Somos una empresa orientada a solucionar necesidades específicas en tratamientos de superficies. Nos especializamos en aplicaciones de pinturas especiales, tratamientos por corrupción, fabricación e instalación de placa colaborante y accesorios. Nuestros servicios son dirigidos a obras de construcción, industria y empresas en general. Contamos con equipos de pintura industriales Airless, Airless asistido, equipo de hidrodrenado, equipos de hidrolavado industriales, generadores eléctricos, entre otros. Para mayor información visítenos en www.aceroservicios.cl